Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprita Si yo sé que eres a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieran los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor Eh, 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 eh Sí, el amor, sí, el amor Gracias.